Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Pogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Para aligerar este duro peso de nuestros días Y esta soledad que llevamos todos islas perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por dónde seguir y elegir el modo Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Ay, fogata de amor y guía Para combinar, para combinar lo bello y la luz Sin perder distancia Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos Para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas Soy Ángeles Mendoza Cantora y guitarrista de la ciudad de La Plata Oriunda de Saladillo, provincia de Buenos Aires Bueno, quise empezar con esta canción Razón de vivir de Víctor Heredia Porque me parece una canción importante para este momento En que nos tenemos que seguir cuidando Y bueno, voy a seguir con otra Que se llama A primera vista de Pedro Aznar ¡Gracias! 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 Murdiendo por la siesta de carro en carro Segurito que llegas de madrugada Despeinada, eritona, mujer amada Así es la cosa, agüita, no te demores No seas que la seca, borre mi nombre Chacarera, chacarera, que canto mientras la peno Si se moja mi guitarra, que mi llanto le sea ajeno Bueno, ahí pasó Agüita de morada de los hermanos Núñez Y ahora voy a seguir con una zamba que particularmente me gusta mucho y la canto desde muy chica, que se llama Cenizas Y es de Jorge Melicota Así que bueno, va ahí Para todos ustedes Te vi llegar ausente y gris sentimental Y en tu perfil, la soledad Venías de un amor, huías de un error Traías de noción herida Yo abrí de par en par mi vida Hasta que un buen día Y te animaste a entrar Te oí decir que esto de amar es algo así Cómo jugar, cómo elegir Tus ganas de creer traías el amor Dolía bajo de tu piel Las ganas de sentirme viva Me aferro a tu vida Y me sentí mujer Y después te amé Te di mi amor Mis lágrimas Mi fe Cenizas de un amor Traías Ser tus heridas Tu dolor Curé Cenizas de un amor Cenizas Cenizas Que arden en mi vida Y lejos De tu piel Creciste en mí Como una luz primavera Al resplandor De un ideal Necesidad Necesidad de edad Tenías Yo te abrí mi vida Te propuse ser Soñabas con un nuevo día Y eran tus pupilas El amanecer Te vi Te vi Te vi soñar Te vi reír Te vi llorar Y compartir Tu intimidad Tu frágil desnudez Había A fruta prohibida La primera vez La primera vez Las lágrimas En carne Viva Del amor Caían Conmoviéndome Y después Te amé Te di mi amor Mis lágrimas Mi fe Cenizas De un amor Traías Ser Tus heridas Te aprendí A querer Cenizas De un amor Cenizas De un amor 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 Bueno, ahí pasó Cenizas De Jorge Melicota Bueno, para contarles un poquito acerca de mí Como les dije, soy nacida en Saradillo, provincia de Buenos Aires Quedo ahí en el centro de la provincia de Buenos Aires Y hace 12 años que vivo en la ciudad de La Plata Me vine a estudiar la carrera de Música Popular Soy, aparte de mi carrera artística, también tengo una carrera docente O sea, trabajo como profesora de música Así que, bueno, La Plata también me ha dado muchas herramientas La carrera y La Plata Muchas personas que hoy en día me acompañan en este camino Así que, bueno, voy a seguir A ver, con... Ya que estamos voy a mechar alguna canción con alguna danza Voy a hacer tu nombre y el mío de Lisandro Restimunio Hoy se respira viento azul En ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Vuelve en la calma de tu voz Con la corriente del río Mantra de cielo sobre el tendal Deje tu nombre y el mío Deje tu nombre y el mío Campo de colores Se cubre en mi voz Deja la lluvia caer Riega los suelos del sur Ojalá la nueva cosecha que vendrá Tu cuerpo calma mi dolor Se dibuja el camino Mantra de cielo sobre el tendal Deje tu nombre y el mío Deje tu nombre y el mío Hoy se respira viento azul Ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol Afortunación extensión Y el espíritu hedor En los kommen de los lugares perdidos Campo de colores Se cubre tu luz Deja la lluvia caer Riega los sueños del sur Meja la nueva cosecha que vendrá Campo de colores se cubre de tu luz Deja la lluvia caer, riega los sueños de azul Moja la nueva cosecha que vendrá No sé si esperarte de nuevo Con una mañana o dos Que jugo en mis sombras ardientes La buena noticia sos vos, sos vos La noche se agota de verme Quizá es mejor descansar Afuera hace frío y es tarde El hoy del reloj se durmió Se fue Y vendrás con una sonrisa envuelta en la brisa Y me verás inútil, demente, inconscientemente Yo pisaré tu cama de fosa Y no mariposas usadas Resolveré la última prosa Resuelve mis cosas En soledad Bueno, ahí pasaron dos temas De Elizondo Aristimunio El primero, tu nombre y el mío El segundo, la última prosa Y bueno, hoy voy a seguir con Con un poco de folclore Voy a seguir con una zamba De paso les cuento que estamos en la producción De mi segundo disco Que se va a llamar Senderos Así que bueno, estoy re feliz por eso Y los invito, las invito a escuchar También el primer disco Sonora Raíz En todas las plataformas digitales Vamos con una zamba Un clásico Zamba de carnaval Vengo desde el olvido Toro serrano A ver si mato penas Carnaval A ver si mato penas Carnaval A ver si mato penas A ver si mato penas Chicha y coraje Un empujón del diablo Para enamorarme Un empujón del diablo Va a enamorarme Carnaval Carnaval Escarperos La chicha y la albahaca Llorando en el vino Los caballos alados Y ven a la luna Al galope tendido Un empujón del diablo Me anda faltando Ven bailemos la zamba Los dos solitos Quiero trampearte el alma Conmigo al dicho Quiero trampearte el alma Conmigo al dicho Pañuelito al aire Pañuelito al aire Busca consuelo Corazón lo sigue De vuelo en vuelo Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Carnaval Escarperos La chicha y la albahaca Llorando en el río Los caballos alados Los caballos alados Me ven a la luna Al galope tendido Y un empujón del diablo Me anda faltando El amor El amor El amor Bueno Vamos Terminando Vuelvo a agradecer Al consejo profesional De ciencias económicas De cava Por haberme convocado Y bueno Espero que nos podamos Ver pronto Presencial Ojalá De paso les cuento Que tengo varias Redes sociales Tengo facebook ángeles Mendoza Página de facebook ángelesmendoza.musica En instagram Por si quieren seguir Escuchando También tengo un canal En youtube Donde van a ver Todos mis videos Y bueno Y escuchar mi disco también Así que bueno Muchas gracias Voy con Un gato De Raúl Carnota Que se llama Por seguir Yo me sueño a ratos Volteando quimeras Hay ser que estoy vieja Pansada de ausencias Tras mis desvarios Estallan las penas El amor sirve Para abrir Las puertas Del destino Un beso puede Más que el sol Abriendo caminos La vida me ronda No Todo es tristeza Si en unos ojos Me debe Verá Y que sean los tuyos La vida rueda Y hay que andar Juntando capullos Mi jardín Se seca Voz Agua Que suena Tengo tantos gritos Adentro de mi alma Hoy golpeando estrellas Mis noches son largas Mis noches son largas Y tenso a la luna El bombón sufre agua Si no encontramos la razón Quizá llegó el momento Es un instante Nada más Y luego el silencio Deja las palabras El viento las barre No pienses No pienses nunca Que me fui Yo solo soy camino Voy más allá De esta pasión Herida de olvido Mi jardín se seca Voz Los aguas Me suena Bueno Muchas gracias Por estar Por acompañarme En este hermoso video Me voy a despedir Con una chacarera Que también está En mi primer disco Se llama De los días los más lindos De Verónica Condomí Así que bueno Espero Vernos pronto Muchas gracias Por estar conmigo En este momento Y para ustedes Me pueden acompañar Con una farmita De los días los más lindos Son los que en mi pecho abrigo Una esperanza Milenaria Y así me pongo A cantar Es el sol Lo reconozco Ese aliado Libre Y puro Que no discrimina Nadie Y que nadie Podrá Comprar Los días los más lindos Me curó Y renasco Con mi canto Los días el sol Me devuelven La fe que se me ha ido El llanto La piedra abierta En el viento Va golpeando Mi verdad, de lo día lo maligno Solo que en mi pecho abrigo una esperanza Milenaria que nadie podrá callar Si la sangre nos hermana Tierra y sol lo hacen igual Mismo sol y misma tierra Date cuenta que es verdad Mismo sol y misma tierra Falta el sueño, nada más La tierra pariendo hermanos Que el sol siempre alumbrará No te olvides, es bien simple Falta el sueño, nada más Soñemos el mismo sueño Y las cosas cambiarán La piedra abierta en el viento Va golpeando mi verdad De lo día lo maligno Solo que en mi pecho abrigo una esperanza Milenaria que nadie podrá callar